Yo sé que siempre dudas de mi amor No te culpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión Que en mi forjaste Para luego encontrar desconfianza Y frialdad en mi querer Comprende que mi amor burlado fue Tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar No tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños yo perdí Me tienes que enseñar de nuevo a amar Y a perdonar Y a perdonar La fe que con engaños yo perdí La fe que con engaños yo perdí Cuando tú dices Te vas y chingar de nuevo a mi amor